Puedo comprar un UAV güey, está comprando el Zer Avientalo porfa Nice Hay uno en el banco, hay uno en el banco pipe Tengo self, tengo self, hagan push al banco güey, tiré uno, tiré uno, porfa No, al banco no, esa madre Están reviviendo en el techo Ya revivieron Ánimo, 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 los cubro de acá arriba Ey, pinches vatos, ¿por qué no hacen push juntos güey? Merga güey Me estaba esperando güey On me, yo tengo gente acá también Chica de ahí Te va a estar campeando güey No, pero está en las escaleras campeando ¿En el que edificio? En ese en el que estás pipe Pues vente conmigo güey, ¿por qué no haces push, pinche culo? Oh güey Hay gente en la tienda, eh Ya peor en ese edificio güey, había dos güeyes Creo que quedan dos Está abajo, está abajo, chicken, chicken Es el láser, ¿le sale a ellos también? ¿Ahí sigue el vato, o no? Me revive, por favor Ahí está, positivo Me tiene, me tiene, me tiene Me tiene No No Tú cubre, mami Muy bien Sí, 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 sí Es el primero que maté De mi lado Buen Buenas Hay una Ah, ¡tie caí otro! ¡Tie caí otro! Que bonito, bro Que bonito Que lindo aquí, bro Chulado Ay, conmigo, conmigo, conmigo Verga, wey Adentro? Si, nomás lo escuché Régalo, régalo, régalo Ah, lo hubiera revivido, chiqui Cuidado, eh Estoy poniendo placas al vato Dupo, a morir, wey ¿Estás en radio, chiqui? Eh, me quiso poner stun No Creo que lo escucho, wey Está aquí Oh, fuck my ass, wey Ay, ay, ay Está en uno de los dos pisos, wey Está en uno de los dos pisos Ya, ya, ya Nice, Tony, nice Nice, 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 nice Vamos por esos No sé, no, no se ha romper Dicen mis Cosas Toma, Tony, self Oh, casi me alcanza Volando, 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 volando Viejo Vaya, pobre monito, güey No friegues, buenísimo, güey El otro güey pura madre va a volar ¿Me asaltas? ¿500? Ya se tiró, ya se tiró Y va otro güey a la izquierda Wow, si es bueno ese puto, fallé muchos tiros Me voy de regreso Va cruzando el puente, va a salir del otro lado del puente Y si no vi mal, viene más gente de ese lado del otro lado Ok Bien No era malo el puto, eh También a mi me trono, güey A toda madre, justo se iba a decir que quería balas Pero todavía traigo un poquito Yo traigo bien, nos podemos dar para... Vamos si, man Yo ahí vi y nadie traigo, eh No hay fin No hay fin Uy, creo que virus Yo, yo, relax, hijo Me asusté, dije Uy, que más dinero, güey, que rico Uy, uy, ya me van a matar otra vez Uy, uy, ya me van a matar otra vez Creo que ahí enfrente, güey, del... Vamos por allá, no sé dónde ¿Yo qué? ¿Qué te pasa, caco? Eh, pero no me lo compré, güey, y por eso me morí, güey Compré, yo ahí vi para todos, conste Pues vámonos, vamos dándole por las casitas, ¿no? Hay que llegar hasta acá ¿Para acá? ¿Sol hit? Ok Vamos a mover Pues sí, pasé por acá, pero bueno Pues sí, podemos agarrar 60, ¿no? Ay, mierda Ahí te ve Gucci A este ritmo, está el tigro Uh-huh Ah, huevos, me salió en UAV Ah ¿Le hago pop o qué? Yep, send it, fuck it Li, UAV, overhead Voy a comprar otro aquí, mira, eh Voy a comprar otro aquí, mira, eh Yo creo que sí Si, pelada, agarro a Ghost Si, pelada, agarro a Ghost Todos estamos Ghosted, menos el Tony A's Y bueno Gente, 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 gente ¿Dónde? 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 Precision traíste, güey Lo escucho, lo escucho, lo escucho Un tiro, un tiro, un tiro Ah, nunca lo vi A ver, tenemos que hacer a Charlo Yo traigo un Precision también Yo traigo un UAV y lo tiro Eh Espérate, ya que cierre, ¿no? Si, deja que cierre y tira esa madre Bueno, hay que ver la zona, bro Malancio 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 No me quiero ir pegado por la orillita, este pinche lugar es bien engañoso, wey. Sí. Sí, pero hay que pintarla, vamos por acá atrás, simón. Trucha con esos tíos nomás, ya traen caja todos. Me presentaría para comprar un 3db, ¿lo quiere comprar? De hecho, sí. ¿Dónde está? Voy a hacer pop y agarro mi precision. Oh, ya los escuché, ya los escuché, ya los escuché. Ya las vi, ya las vi, ya las vi, pero vivieron nomás. Sí. Marquen, porfa, para ver dónde están los demás. ¡Sumás, sumás, 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 sumás! Sí, sabemos que es equipo completo, wey. ¿Las cuatro acá? Va a faltar uno, no se más. Esos ya fueron los dos, ¿no? Un mate dos. Mira, revieron acá abajo, revieron acá abajo. No. Buen spot hay que ir para acá. Bueno, no es cierto, aquí está el tiro, pero... Ay, no alcanzé a matar, wey, así que va ahí atrás. Nos va a llegar un equipo de este lado, eh. Nos va a llegar un equipo de este lado, de la izquierda. ¿De qué lado? ¿De la izquierda? Pues todavía tenemos nuestros clústeres, ¿no? Sí. Sí. Contigo, ahí cerca. Es que se están marcando enfrentito, wey. Otra madre. Ok. Vaya, ¿dónde va a ser la move? Ok. ¿Dónde vas tú, pipe? Mira, aquí va saliendo, wey. Usen bien la zona, usen bien la zona. Me molesta, wey. ¿Y si nos dividimos? ¿Y si nos dividimos? Podemos agarrar todo el... Ajá, podemos agarrarlo a largo, wey. Pero no me... Pero no me da los números, wey. Tienen que ser 3 y 3. Acuérdense que tenemos clúster, eh. No se... No alcanzo a ver, wey. No se... No alcanzo a ver, wey. Bien. Me dieron mi kill. Nice. Por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda. Nice. Plates, plates. Si se puede, si se puede, si se puede. No, 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 no. Ya voltea, voltea. El pedo es en cuanto se levanten, wey. Disparal. Nice. Bien, cabrón. Bien, wey. Let's fucking go. Let's fucking go. ¿Me escuchó algo, wey? Me tiré el clúster y yo se hago bueno. Te pendejo. Chitón, wey. Wey, es que... Se lo tiré a ellos, wey. Chingado. Pero no sé por qué como que me lo marcó en el árbol enfrente de mí, wey. Si. Si pasa. Wey, a mí me falló. Yo fallé los últimos tiros, wey, con el osito. No tenía nada de vida, wey. Por eso me mató. Ala, qué bonito, wey. Estuvo perro este juego, wey. Estuvo perro este juego. Si, wey, estuvo eso... El del aire...